saludo familia mi nombre es gerardo román el boxeador de reestate desde aquí desde guayama puerto rico aquí ando con la correa de campeón cuando usted jefe de familia compra una casa automáticamente se convierte en campeón pues le estás proviendo un hogar para desarrollar una familia y crear hermosas memorias aquí les traigo un contenido desde guayama la central machete esto está espectacular si te gusta este tipo de contenido por favor suscríbete y 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 que te pareció este contenido estaremos llevando contenido acerca de Guayama para que conozcas de mi pueblo así que si vives en Guayama no olvides que comprar en Guayama te hace especial bendiciones